Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Mexicanas en el Mundo. Yo soy Alexandra, una mexicana en Suiza, y nos encontramos en el Mercadito Medieval de Basterstorf. Es padrísimo, hay conciertos, hay puestos, como pueden ver, artesanías que son típicas de la época medieval. Las hacen todo hecho a mano, desde joyería, platos, vasos, muchas cosas. Espero disfruten el video, acompáñenme a conocer el Mercadito. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Y no se les olvide ver los demás videos Hagan clic en los links para que los vean también Gracias